Ángela Benedetti prevé un estallido social contra el gobierno de Gustavo Fett. Ya ni las bases populares lo quieren. Ángela Benedetti, hermana del embajador Armando Benedetti, se ha convertido en una de las más duras críticas del gobierno de Gustavo Fett, incluso revelando algunas de las cosas que conoció cuando estuvo dentro de la campaña presidencial. En medio de los bloqueos del paro de camioneros a raíz del aumento en precio de la CPM, la ex embajadora de Colombia en Panamá asegura que el país está cerca de un nuevo estallido social contra el presidente de la República. Además, dice que el presidente debe estar muy frustrado y que las bases populares no lo quieren y tampoco le creen. Estamos a un dorito de un nuevo estallido social. Gustavo Fett debe estar muy frustrado. Ya ni las bases populares lo quieren ni le creen, dice la hermana del embajador Benedetti. En el momento son más de 30 los bloqueos de vías importantes en el país. Hay municipios completamente comunicados por tierra, mientras que en Bogotá las oficinas, colegios y universidades están optando por jornadas virtuales. En la capital del país, la calle 13 y la avenida Boyacá son dos de las vías más afectadas. En horas de la mañana, la circunvalar estuvo bloqueada para quienes transitan de norte a sur, evitando el acceso al centro.